Ministra de Derechos Sociales y también Secretaria General de Podemos que nos acompaña. Señora Belarra, buenos días. Muy buenos días, encantada de estar con vosotros. ¿Cómo fue ayer el Consejo de Ministros? Bueno, yo creo que lo que sea, obviamente, las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y todos lo respetamos. Pero lo que manifestó la vicepresidenta es básicamente lo que llevamos planteando desde hace varias semanas. Y es que el Gobierno se enfrenta a un momento muy complejo de la legislatura. Que los acontecimientos y las declaraciones que hemos visto en las últimas semanas, digamos que han contribuido a generar una sensación social de que el Gobierno no tiene objetivos políticos claros y que necesitamos reorientar el rumbo y recuperar ese ritmo de avances sociales que ha sido la característica fundamental de este Gobierno. Y eso es lo que estamos señalando con claridad porque pensamos que es lo mejor para este Gobierno, lo mejor para nuestro país. Y yo creo que también ahí tenemos una oportunidad muy buena en la negociación de presupuestos que se va a abrir en las próximas semanas para marcar un hito que recupere ese ritmo de avances sociales y digamos que no haya esta sensación de que es Podemos en solitario quien levanta unas banderas que deberían ser la seña de identidad de todo el Gobierno progresista. La tensión entre los socios de coalición que transmiten a veces miembros del Gobierno por declaraciones, ¿luego también se nota en sus reuniones? Bueno, yo creo que aquí lo que hay son debates de fondo. En realidad yo sé que a los medios de comunicación, a digamos el ecosistema mediático, le interesan mucho estos detalles. Pero a la gente lo que le interesa son los debates de fondo y de lo que estamos hablando. Y de lo que estamos hablando aquí es de que cada euro que destinamos a aumento del gasto militar es un euro menos que no podemos destinar a la sanidad pública, a la educación pública, a la protección social. Eso es lo que creo que está señalando Unidas Podemos con Acierto porque estamos en un momento en el que nuestro país necesita más protección social que nunca. Por eso estamos proponiendo cosas como el tope al precio de los combustibles o ese abono transporte a 10 euros. Pensamos que es el momento, teniendo en cuenta que estamos sufriendo las consecuencias económicas y sociales de una guerra en el corazón de Europa, de proteger más que nunca a la ciudadanía. Son los debates de fondo, son los debates importantes que se están produciendo en el seno del Gobierno y yo creo que la gente también tiene derecho a participar de ellos. Bueno, sí, a los medios nos interesan estos asuntos, pero también a los ciudadanos. De hecho, desde la oposición lo hemos escuchado, dicen que esas discrepancias entre los socios de coalición pueden afectar también la economía de nuestro país y la situación no está como para no tomárselo en serio. Fíjese que al Partido Popular le gusta mucho dar lecciones en la oposición, pero los datos no le avalan. Lo que vimos con la gestión que hizo el Partido Popular de la crisis del 2008 es que tardamos 12 años en recuperar las cotizaciones a la Seguridad Social que con la gestión que ha hecho este Gobierno y con Podemos en el Gobierno tardamos apenas año y medio en recuperar después de una pandemia que supuso una crisis económica sin precedentes en las últimas décadas. ¿Eso es fruto del cambio del tiempo? No, es fruto de políticas concretas como los ERTE que protegieron en lo peor de la pandemia cientos de miles de empleos y miles de empresas en nuestro país. Es la diferencia con el Partido Popular que dejó básicamente tirada a la gente cuando más faltacía. Creo que el Partido Popular no puede dar ninguna lección de buena gestión ni de economía y además, bueno, quiero recordar que el Gobierno del Partido Popular fue seguramente el momento de mayor inestabilidad de nuestro país de los últimos años. Fue un Gobierno que no sacó adelante ningún avance social, fue un Gobierno marcado por la corrupción y este Gobierno, a pesar de lo que se pueda decir, ha sido el periodo más estable de la última década. Hemos sacado adelante los presupuestos generales dos años seguidos y ahora vamos a trabajar también con total normalidad para sacar los presupuestos adelante en el próximo septiembre. Y si esos presupuestos incluyen un aumento en el gasto en defensa, ¿qué van a hacer? Bueno, nosotros estamos proponiendo las que creemos que son las prioridades para este país. Una ley de familias que amplíe los permisos de paternidad y maternidad a seis meses, que incluya una renta crianza para todos los niños y niñas de cada familia de 100 euros al mes. Estamos proponiendo un aumento de las partidas de conciliación en 200 millones de euros con ese plan corresponsables y, como decía antes, el tope, por ejemplo, a los combustibles. ¿Eso cómo se hace? Evidentemente con una reforma fiscal ambiciosa que desde nuestro punto de vista no se puede posponer. Ahora mismo nos encontramos en una situación, digamos, crítica en la cual las grandes fortunas y las grandes empresas de nuestro país no han contribuido con un solo euro a gestionar dos de las peores crisis económicas que ha tenido nuestro país en las últimas décadas. Eso significa que hay una gente que es la que más tiene que no está arrimando el hombro y que no se está comprometiendo con el futuro económico de nuestro país. Yo creo que eso no puede seguir así y que tenemos que abordar esa reforma fiscal con urgencia y que ese dinero vaya destinado, como decía, a la ley de familias o aumento de las partidas de conciliación o también, por supuesto, a blindar el poder adquisitivo de los pensionistas y de las pensiones que menos tienen, también el IPREM y las prestaciones sociales. Sí, pero si parte de ese dinero se destina al aumento del gasto en defensa, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a intentar luchar a la hora de negociar ese proyecto de presupuestos para que esto esté fuera de los presupuestos? Nosotros lo que vamos a intentar es lo que estamos haciendo en este momento, que es que el gobierno reoriente el rumbo y recupere el ritmo de avances sociales. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues tratando de convencer al socio de que el camino más rápido para responder a la que creo que son las expectativas de la ciudadanía y a mí me preocupa que haya, digamos, bastante gente en nuestro país que tenga la sensación de que los últimos acontecimientos y declaraciones no responden a lo que debería ser la seña de identidad de un gobierno progresista, que seamos capaces de reorientar ese rumbo y utilizar los presupuestos como un hito que la ciudadanía perciba claramente como que el gobierno tiene claro sus prioridades, que es frenar la inflación y proteger a las familias. Y con ese objetivo vamos a esa negociación que ya sabemos que siempre son complicadas, pero bueno, en otras ocasiones hemos sacado adelante medidas que mucha gente pensaba que nunca iban a salir, como la ley de vivienda o como el ingreso mínimo vital. Llevamos un rato de programa debatiendo sobre esa tensión que hay entre los socios de coalición por el gasto en defensa y en el debate ha salido un asunto que se lo voy a preguntar directamente. ¿La intención de Unidas Podemos es terminar la legislatura dentro del gobierno? Por supuesto. Y además quiero ser muy clara en esta cuestión. La coalición es un éxito de la izquierda. Esta coalición, quien más la ha peleado, quien más la ha trabajado, ha sido Podemos. Y quiero recordar que hubo cuatro elecciones generales en España precisamente para intentar evitar que una fuerza política como la nuestra estuviera en el gobierno. Nosotros tenemos muy claro que los avances que nosotros proponemos desde un gobierno en minoría no son tan fáciles de implementar que si tuviéramos mayoría dentro del gobierno, que es a lo que aspiramos, obviamente. Pero estamos trabajando y creo que es evidente que todas las propuestas más destacables de este gobierno, esta misma semana aprobamos también la ley trans y de derechos LGTBI, el ingreso mínimo vital, los escudos sociales, la prohibición de los desahucios, la reforma laboral, la subida del salario mínimo interprofesional, son medidas que ha propuesto y impulsado Podemos y Unidas Podemos. Por tanto, yo creo que es evidente cuál es nuestro rol, trabajar para que este gobierno se parezca lo máximo posible a las necesidades de la ciudadanía y eso es lo que vamos a seguir haciendo hasta el último minuto. ¿Y qué les van a trasladar a sus socios cuando se reúnan con ellos en la comisión de seguimiento del pacto de coalición? Básicamente esto que te estaba planteando y que no es la primera vez que lo trasladamos, lo hemos compartido en público y en privado, que necesitamos que este gobierno, digamos, resintonice con la ciudadanía, que seamos capaces de responder a esas prioridades sociales. Yo lo que escucho cuando hablo con la gente de mi barrio o cuando hablo también con gente a través de las redes sociales, a la gente lo que le preocupa es que le suban el alquiler, lo que le preocupa es que no pueda pagar los alimentos más básicos por la subida de la cesta de la compra, lo carísimo que está la gasolina o también lo que vale, el abono transporte. Y esas son las propuestas que estamos haciendo nosotros de cara a los próximos presupuestos, protegiendo el poder adquisitivo de la ciudadanía y haciendo que el conjunto de la riqueza del país vaya a protegernos porque hay una cosa muy evidente y es que por mucho que se diga España no está en guerra, España está sufriendo las consecuencias económicas, políticas y sociales de una guerra en el corazón de Europa y en lo que tenemos que poner todos los esfuerzos es en redistribuir esa riqueza para protegernos lo mejor posible. Por eso proponíamos también ese fondo de 10.000 millones de euros para la sanidad y para la educación públicas. Creo que después de una pandemia como la que hemos vivido que ha demostrado que los servicios públicos es el mejor patrimonio democrático que tiene este país y cualquier país, creo que cuidar esos servicios públicos es absolutamente prioritario y que sería mucho mejor destinar ese aumento de la inversión a los servicios públicos y no a más gasto militar que quiero recordarles a los espectadores y a las espectadoras que España ya tiene un récord ahora mismo de gasto militar. No estamos ni de lejos en una inversión baja. Bueno, dábamos antes el dato del 2021 que fue del 1,02% del PIB. Es una de las más bajas, casi la más baja de Europa. Los datos reales. No son datos reales, dice. El problema es que eso no refleja los datos reales. ¿Por qué? El problema es que eso no refleja realmente el gasto militar porque durante el año se hacen muchas ampliaciones de crédito, lo que vimos ayer mismo en el Consejo de Ministros. Se hacen ampliaciones de crédito, se hacen gastos extraordinarios digamos al fondo de contingencia que no se reflejan en el presupuesto pero que también es gasto en defensa y que digamos incrementan los informes que analizan todo el gasto incluyendo esos créditos extraordinarios tienen unos datos bastante más elevados.